este es el castillo de san felipe en cartagena un lugar emblemático para visitar cuando usted viene de vacaciones a esta ciudad que no se puede perder por aquí pues inició todo lo que es la prehistoria no toda la parte colonial de esta gran ciudad cartagena tan turística y que se parece tanto a nuestra zona colonial de república dominicana así que acompañen a ver que encontramos en este castillo de san felipe en cartagena de indias y que seguro será un paseo obligatorio para todos los que vengan a cartagena vamos a ver que encontramos en el castillo de san felipe el castillo de san felipe de barajas es una fortificación localizada en la ciudad de cartagena de indias en colombia su nombre real es fuerte de san felipe de barajas está situado sobre un cerro llamado san lázaro y fue construido en 1657 durante la época colonial española sufrió constantes asedios por parte de los ingleses y franceses siendo el comandante francés barón de pointins quien tomar el castillo a mediados del 1697 hoy en día una visita al castillo de san felipe es un asunto más tranquilo con turistas de todo el mundo que visitan para caminar por los muros del castillo explorar las redes de túneles que se encuentran debajo de las murallas y tomarse fotos con los cañones de san felipe si es mi primera vez en el castillo de san felipe visitando aquí cartagena y queda uno muy impresionado por la calidad de ingeniería que a pesar del tiempo hayan hecho para poder proteger la ciudad es importante ver cómo han tratado de restaurar todos estos sitios y mantenerlos a través de la historia para que los muchachos las nuevas generaciones lo conozcan muy muy bonito en 1984 la unesco declaró el castillo junto con la ciudad vieja de cartagena como patrimonio de la humanidad a lo largo de su historia la fortificación militar no ha sufrido muchas remodelaciones con el fin de evitar su deterioro y mantener conservado un monumento importante no sólo para el pueblo cartaginero sino también para toda colombia y con estos cañones se defendían de los piratas que venían a conquistar y a robarse todo el oro de cartagena de indias actualmente sirve como un atractivo turístico y es el lugar de importantes eventos y reuniones sociales el 14 de abril del 2012 el castillo fue el escenario principal de la cena de bienvenida en la celebración de la sexta cumbre de las américas y de las cosas que más contrastan cartagena es que alrededor de este castillo de san felipe que tiene décadas resulta esta gran ciudad moderna llena de edificios con todas las comodidades de la vida de hoy en día sin lugar a dudas que son atractivos contrastantes que llaman la atención de todos los turistas que vienen a cartagena de indias consejos prácticos para una visita al castillo de san felipe vaya temprano para evitar el calor y las multitudes especialmente si va a pasar un fin de semana o el día de admisión gratuita lleve protector solar y quizás un sombrero tome agua si lo olvida hay vendedores que venden botellas a las afueras use zapatos cómodos caminará cuesta arriba y caminará sobre piedras viejas y desiguales y justo detrás del corralito de piedras se encuentra este emblemático lugar los zapatos viejos un símbolo de cartagena en honor al poeta lópez donde lugareños y extranjeros vienen a tomarse fotos a grabar vídeos y a dejarlo como una estampa de su visita a cartagena de indias tú sabes un saludo ahí a mi gente de todo el país completo colombia estamos aquí los de la champeta urbana estamos aquí vamos a presentar una toma ahora para que ustedes vean lo que se viene de nuevo esto dice así falta una tabla en la cama falta una tabla en la cama y el tra traqui tra y la cama traje a y traqui tra y la cama traje a traqui tra y la cama traje a papas falta una tabla en la cama falta una tabla en la cama y traje mi gente todos los nuevos que se vienen ustedes ya saben estamos activos esto es una maravilla bueno aquí les puedo decir que tenía la muralla tenía 5.5 kilómetros de muralla pero hubo un presidente muy loquito de acá que nos contó dos kilómetros por eso actualmente la muralla tiene 3.5 kilómetros de muralla que hay muchos guías que dicen que tienen que eran 11 kilómetros pero en realidad tenía 5.5 kilómetros de muralla y fue construida en una piedra que se llama piedras de colar ese es el único animal en el mundo que cuando se extrae del agua salada se convierte en una piedra a toda américa latina y el mundo que vengan a visitar cartagena de indias es una maravilla este baluarte se llama en honor a la india catalina y así termina mi recorrido por el castillo de san felipe sin lugar a dudas que un paseo obligatorio si bien a esta linda ciudad amurallada cartagena de indias llena de historias pero al mismo tiempo una contrastante ciudad moderna que bordea especialmente este pedazo que es el castillo de san felipe el corralito de piedra no se pierdan de venir cuando vengan a barra cartagena es el hermoso lugar y ya saben a seguir disfrutando y vacacionando por el mundo porque de eso se trata la vida el corralito de piedra no se pierdan de miedo se libera más no se pierdan de miedo se pierdan de miedo se libera más pero bueno no se pierdan de miedo se pierdan de miedo a debajo de esta linda de visión y Gracias.